Sean bienvenidos a otro vídeo más de noticias anime, hoy tenemos mucho que ver, así que empecemos de una vez El cintillo del volumen más reciente de las novelas de Claproom of the Elite Confirmó que el estreno de la tercera temporada ha sido retrasado hasta la temporada de invierno 2024, o sea de enero a marzo en Japón Cabe recordar que el estreno estaba programado para este año, por lo que se entiende que hay problemas en la producción, los cuales ya eran evidentes desde la segunda temporada En el sitio oficial para la persona anime del manga Shinigami Bokchan Tokuromate, se reveló un nuevo vídeo promocional para la segunda temporada del proyecto El vídeo confirma que el estreno estaba programado para el próximo 9 de julio en Japón Y muestra un fragmento de los temas musicales que incluyen a Natsuki Hanai y Ayumi Mano, interpretan el tema de apertura llamado Kimito Rebue Mientras que Nasuo interpreta el tema de cierre llamado Hoshikuzu Rekiem En el sitio oficial para la persona anime del manga Kanuyo Okerishimasu, se reveló el vídeo promocional principal para la tercera temporada El vídeo confirma que el estreno estaba programado para el próximo 7 de julio en Japón Y muestra un fragmento de los temas musicales que incluyen a Halka, que interpretará el tema de apertura llamado Renai Miji Film Mientras que Amber interpretará el tema de cierre llamado Enroll En el sitio oficial para la persona anime del manga Goutou no Hanayome, se reveló un nuevo vídeo promocional para el próximo episodio especial del proyecto El vídeo muestra a las Quinteguizas Nakano en trajes de baño y muestra un fragmento de la musical principal llamado Goutoubou no Mirai Mientras confirma que el estreno está programado para el próximo 14 de julio en cines de Japón Y posteriormente se estrenará en televisión Sinopsis Esta es la adaptación de un Harkono mostrado en la serie principal Con solo 6 meses antes de que la vida escolar de Futarou y las Quinteguizas Nakano llegue a su conclusión Las vacaciones de verano están a punto de comenzar Futarou le dice a las hermanas que se tomará un descanso de su trabajo como tutor durante estas vacaciones Con el objetivo de concentrarse en estudiar para los cada vez más cercanos exámenes de admisión a la universidad Las hermanas están tristes por no poder verlo durante un tiempo Pero de repente reciben una llamada de él En el sitio oficial para la aplicación anime del videojuego Nier Automata Se anunció que la serie se reanudará el próximo 23 de julio con la emisión consecutiva de los episodios 9 al 12 Estos 4 episodios finales serán emitidos el mismo día en televisión en Japón Pero todavía no se confirma como se harán los estrenos a través de Crunchyroll En el sitio oficial para la aplicación anime de las novelas Chiyu Mahou no Machigata Tsukai Kata Reveló el primer video profesional del proyecto El video confirma que el equipo de producción y anuncia que el estreno está programado para el año 2024 en Japón Sinopsis Ken Usato es un estudiante de instituto normal en todos los sentidos de la palabra Notas medias, sueños y tendencias a no gustarle la gente extraordinaria Sin embargo, cuando conoce al presidente y al vicepresidente del consejo estudiantil Ambos populares y extraordinarios Enseguida se hace amigo de ellos Todo esto se ve interrumpido cuando los nuevos amigos de Ken son convocados a otro mundo Y él también es convocado accidentalmente Abatido y sin forma de regresar Se resigna a quedarse tranquilamente en el nuevo mundo Hasta que descubre que tiene afinidad por la magia curativa Una forma de magia muy poco común Que le proporciona confianza en sí mismo y la atención de todos los magos Un cómico de prensa confirmó que el premiado manga Medalist Tendrá una adaptación al anime El cómico de prensa reveló los detalles de producción Pero no reveló una fecha de estreno programada para este proyecto Sinopsis Convertirse en bailarín sobre hielo No era el objetivo de su casa Akeuraiji Sin embargo fue allí donde acabó Ya que empezó demasiado tarde Durante años se contentó con ser una cáscara de sus antiguas ambiciones Hasta que conoció a una niña en la que se vio reflejado Inori Yoyizuka Una niña de quinto curso tan desesperada por patinar que practicaba en secreto Todos los que la rodeaban la dacharon de inútil Le dijeron que era demasiado tarde para empezar Y que era imposible alcanzar a los demás patinadoras Con una nueva convicción y sin querer dejar que otra patinadora apasionada Sigue el mismo camino que él Su casa asume la responsabilidad de entrenarla Y promete convertir a Inori en medallista Recientemente la popular franquicia de Dragon Ball Se vio envuelta en una controversia generada por una imagen que circuló en las redes sociales Un usuario en Twitter compartió lo que parecía ser un arte oficial de Goku Manoseando los pechos de su esposa Milk Esta imagen atrajo una gran cantidad de críticas de los usuarios en las plataformas digitales Quienes señalaron al autor original Akira Toriyama Por supuestamente dibujar ese tipo de representaciones de sus personajes Sin embargo La verdad detrás de esta controversia es diferente a lo que muchos creían La imagen en cuestión fue en realidad creada por un artista independiente Y publicada en una revista de Dohinshi para adultos Es decir, no forma parte del canon oficial de Dragon Ball La cuenta que compartió por primera vez esta imagen declaró Eliminé la imagen de Dragon Ball porque me sentí mal por el autor de Dohins Pensé que era obvio que la imagen no era oficial Parece que algunas personas se confundieron porque se publicó en formato impreso No quiero llamar la atención necesaria hacia el Dohins Así que la eliminé Un usuario en Twitter Quien se describe como un animador japonés que trabajó para los estudios Enji Compartió la siguiente actualización Estudios Enji No recibí esos 1.77 millones de yenes por mi trabajo Y no me han pagado el salario de septiembre ¿Qué está pasando? Probablemente ya no pueda pagarlas Pero trato de mantener mis facturas al día Los seguiré llamando En la fotografía podemos ver que se trata de una anónima por trabajo Los animadores generalmente no son trabajadores de plaza en el estudio Sino que son contratados de forma externa y no firman un contrato para formar parte de la empresa El animador en cuestión revela que debería haber recibido 1.662.000 yenes Alrededor de 12.400 dólares por su trabajo O eso se suponía Hayimi Isayama, el creador de Shikinokyojin Tuvo un fin de semana colosal en el tercer festival del cómic más importante del mundo El festival internacional del cómic de Angulema en Francia Como parte de las celebraciones del festival Isayama recibió un premio especial en reconocimiento a su trabajo en Shikinokyojin También en el festival se expusieron las mesas de trabajo de Isayama Utilizadas por él y sus ayudantes Y se reveló que se iban a su bazar Destinando todo lo recaudado a Médicos Sin Fronteras En el video, Isayama explica que los escritorios fueron fabricados especialmente por su padre En su ciudad natal de Hita en Japón Para limitar las distracciones durante la creación La serie de anime Isekai de Cheat Skill Go Teninishita Ha dejado a la comunidad otaku preocupados porque el episodio final Que estaba programado para presionarse hoy 26 de junio Sufrirá un retraso De acuerdo con el comunicado de prensa emitido Los fans del anime tendrán que esperar hasta el 28 de junio Para presenciar el tan esperado desenlace de la serie The Goddess of Victory Nike También conocido popularmente como Nike Es uno de los videojuegos para dispositivos móviles más exitosos Ya sea por su gameplay donde debemos sobrevivir enemigos Mientras defendemos nuestra posición O por su apartado más jugoso que es un constante en los juegos de tipo gacha Los personajes que se pueden ir obteniendo por este sistema Que es la principal fuente para la desarrolladora para generar dinero Ahora se ayudan a conocer cuándo fueron los ingresos que el juego generó Hasta mayo de 2023 Y la cifra asciende a más de 400 millones de dólares Deja de cautivar por la magia del amor con la novela visual romántica Fragments Not 2 Plus La espera finalmente ha terminado Ya que este emocionante título llegará a Nintendo Switch el 21 de septiembre Sinoptis Kojichi Akikawa perdió a su familia en un devastador accidente aéreo cuando era solo un niño Las hermanastras de Kyoichi, Shizuku Akikawa, lo han apoyado desde ese tiempo Mientras que Yokizuki Asaka tiene un parecido sorprendente con la querida hermana mayor de Kojichi Antes de la tragedia A medida que los caminos de estos tres individuos destinados convergen Aparece un dios mecánico Esta es una historia que se dirige hacia el futuro El grupo de la YAMP de la editorial Suecia ha anunciado que se lanzarán un nuevo servicio llamado YAMP TUM Una aplicación especializada en la publicación de manga en formato vertical el próximo año Esta aplicación apunta a crear éxitos en este formato vertical Basados en la experiencia obtenida creando éxitos en el formato todo tradicional Junto con esto realizará una competencia llamada YAMP TUM AWARD Para descubrir nuevos talentos y trabajos La persona que logre conseguir el gran premio tendrá una realización garantizada en YAMP TUM Y recibirá un millón de yenes Que serían 7163 dólares aproximadamente Se ha anunciado que el manga Mashle llegará al superclímax de su historia En la edición 31 de la revista Weakiri Shonen Jump Que saldrá a la venta este 3 de julio Se ha anunciado que el manga Kajiro Mashima Empezará en la publicación de un nuevo manga de fantasía oscura Llamado Dead Rock En la edición de agosto de la revista Gekan Shonen Magazine Que saldrá a la venta este 6 de julio Se ha anunciado que el manga Super String Isekai Kenbun Roku Entrará en Giatus Indefinido a partir de la edición 30 de la revista Weakiri Shonen Sundain Una fecha de regreso no ha sido revelada Hoy nos reunimos para revisar un nuevo producto con una curiosa fragancia Tiene el aroma de las chicas de un popular H Se trata de la franquicia de Saimin Seishi Dou También se trata de una loción lubricante que simula el aroma real de 4 de las chicas de la franquicia Según la descripción está diseñado para mejorar tus momentos a solas Pero ¿A qué huele realmente? No se especifica al respecto por lo que todo queda en una incógnita ¿Será el olor de su perfume femenino o será el olor de sus partes femeninas? En fin, sea una cosa o la otra Actualmente este producto está disponible en 4 versiones Todas a un precio de tan solo 20 dólares Más los costos de envío En una presentación bastante pequeña Se supone que replican los olores de las chicas Pero... ¿Estaría dispuesto a comprarlo? En una boda única y llena de magia Una pareja en Japón decidió llevar su amor por la cultura otaku al siguiente nivel Al tener una boda con temática de Hatsune Miku El evento cautivó la atención de los fanáticos otaku de todo el país Y se convirtió en un verdadero sueño hecho realidad La ceremonia que tuvo lugar en un lugar especialmente decorado Estuvo repleto de ilustraciones, mercancía y elementos relacionados con Hatsune Miku Los asistentes quedaron maravillados al ver como cada detalle del lugar reflejaba la esencia del personaje virtual Desde las invitaciones hasta las decoraciones de las mesas Todo estaba inspirado en el vibrante mundo de Hatsune Miku La sorpresa más emocionante para la pareja Fue recibir un mensaje en video por parte del personal de Kripton Future Media La compañía detrás de Hatsune Miku Las felicitaciones personalizadas por parte del equipo de producción Hicieron que el día fuera aún más especial y memorable Pero la experiencia no se detuvo allí Como un regalo único para los novios y los invitados Hatsune Miku ofreció un concierto en vivo durante la recepción de la boda Gracias por llegar al final del video Recuerden seguirme en mis redes sociales Y compartir el video si les gustó Este es ViserX y me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!